el día de hoy vamos a grabar el vídeo de aceitabil la idea del vídeo es que la canción es de una conversación entre se supone que entre mi papá y yo una historia pero aquí me voy a representar yo de viejo y vamos a estar hablando en tiktok graben con sus papás a una reacción sirve muy bien para decirle al momento vamos a ver el artur caracterizado de artur en 30 años y y es como que muy de abuelito de que tu esposa que tu abuelita vestía a tu abuelito no güey o sea no sé güey sí güey es mi abuelita güey o sea es que no estás tan chido no mames la huevo don arturo que tal don arturo que dice el hombre hay que hacer las pruebas de cámara trata de encorvarte un poquillo como más como así relaja los hombros y saca la panza con que sacas la panza sacando la panza es la clave que onda mijo como estas de seguro y en la música pura felicidad tenemos rato sin hablar sin platicar como va todo por allá todo chido jefe disfrutando de la casa hay tranquilón y pues nada como van los ensayos ahí van agarrando simón poco a poco entendiéndome más con los dedos vuelve a montar apa mira ahora es que ve este palomo no te dan miedo más o menos le van a dar miedo a ese viejo braveado ¿hé? jajaja este es enorme ¿no? o sea es como... es que es los sementales ¿no? ¿o qué? no creo acá acabo pero te la he escondido Me mordió la caballa. De niño mi abuelo tenía caballos. Pero oye, lo manejaste bien, ¿eh? Sí me subí varias veces y me llegué a caer y anduve a madres, pero... O sea, miedo no hay. Tampoco digo que me la sea, ¿eh? Está gustando, está muy colorido todo, el humor, está chido. Dominguito en el rancho grabando videos. Así nomás. Ahí va la güey, mira. Ahí va la caballa. La caballa. Empiecen a hacer ruidos, ¿no? Afuera. ¿Y eso lo quieren dejar después de la canción? Sí, ahí acaba ahí y ya no va a aparecer. O sea, se me hace cagado porque en la de qué onda pa, también le dejamos un final así y sale chiflándola de aceitadito. ¿Ah, sí? No mames. Se queda un ratote así que se va yendo una camioneta. Ah, está chido. No mames, ¿qué pedo que...? El universo. El universo. El universo. Confirmado. Se confirma ya. Pues ya estamos. Día 2. Día 2. Día 2. Día 2. Sí es. Dos llamados, pero más curtitos. Ahí se hicieron nada más. Ayuda al osito a llegar a su delicioso plato de raros. No, 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 no. Tiene cuero, güey. Empieza la aventura. Bien aceitado, amor, yo. Aceitadito, aceitadito. Bien aceitado, amor, yo. Aceitadito, aceitadito. Una canción para que moncheen, ¿no, pa, o qué? Así se le hace a... a quemar, no lo sabía. Oiga, pero ¿por qué se llama aceitadito? O sea, ¿cómo podemos usar la palabra aceitadito? Digamos que eres una cadena. Ok. Tú eres una cadena. Para que funcione mejor la cadena hay que aceitarla. Oh, shit, no. Entonces eso es a lo que yo me refería con esta rola. Eso dice que hago yoga y que me levanto temprano y que la veo. O sea, esta madre es lo que usted lo mantiene en movimiento, pues. Ay, le quise dar a tu... Bueno, le da mantenimiento. Le da mantenimiento. Sí, 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 claro. Bueno, jefe, la cosa está más o menos así. Amanece y me echo un porro. Hago yoga y armo otro. Bien aceitadito el morro. Aceitadito, va. Nunca me verán modorro. De 8 a 11 ando bien arriba. A las 11 le bajo rompiendo el ayuno. Intermitente, independiente. Son los muchachos. No somos veganos. Pero respetamos. No somos malandros. No más bien te atraemos. Opa, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No hemos platicado. Bien, bien, bien. Ya en las últimas tomas. Yo me siento más suelto en los videos. Sí. Está más locochón para hacer bien cosas. ¡Bien, pedo! Para que lo vean. Para que lo vean. Para que vayan y digan. Vayan y digan. ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? No, poquillo, pedo. Oye, pero tú fuman. ¿Dile? ¿Y qué fuman? La verde. Bien aceitado, ando ya. Aceitadito, aceitadito. Bien aceitado. Cántala, señor. ¿Ya? Se acabó, vamos. No, de It's a rap. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gran video! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espérenlo, 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 espérenlo. Espérenlo, espérenlo por ahí. Ya mañana editar, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!